La Policía Nacional de Servicio Preventivo el último viernes detuvo a una presunta organización delictiva en el distrito Catacocha por el supuesto delito de asociación ilícita. Dentro de las evidencias consta un vehículo Chevrolet, un arma de fuego calibre 38, 10 municiones sin percutir, prendas de vestir con logotipos policiales y cinco celulares de diferentes marcas. Quienes realizando su patrullaje continuo a través de perfilamiento de vehículos y de personas sospechosas por los acontecimientos que se han venido suscitando en ese cantón procedieron a detener la marcha de un vehículo con placas del oro. En su interior iban cinco personas, cuatro hombres, una mujer. Al calificarse el delito flagrante se ha dispuesto prisión preventiva a los detenidos. Los sospechosos fueron procesados y al momento se encuentra aperturado en instrucción fiscal y con la respectiva prisión preventiva. Asimismo, se han realizado operaciones antidrogas en diferentes puntos de la ciudad. Uno de ellos es el caso Jonathan, donde se detuvo a un menor de edad quien se dedicaba al expendio de sustancias sujetas a fiscalización dentro del mercado Reina del Cisne. De igual forma, se realizó el caso Ronald, donde se detuvo a una persona y se decomisó 16 gramos de cocaína dentro de un biberón en el sector de San Cayetano. Asimismo, luego de varios meses de investigación previa, se realizó la incautación de 4.560 gramos de cocaína. Esta operación permite sacar de circulación 15.000 dosis que se venían distribuyendo en el sector del Peñón del Oeste y Las Peñas. Esta operación se la realizó con respectivos allanamientos, la presencia de fiscalía, teniendo una persona detenida que corresponde al nombre de Edimercio VT de 32 años, quien posee antecedentes desde el 2017 por la misma causa. De igual forma, la Policía Nacional detuvo a un menor de edad por intentar ingresar un celular y dos tarjetas SIM al centro de adolescentes y fractores de la ciudad de Loja. El detenido presenta antecedentes penales. De igual forma, se ha logrado la recuperación de una moto de marcas IGM en el distrito Loja y la incautación de un arma de fuego tipo cartuchera de fabricación nacional calibre 24 en el sector de San José, Catamayo. Con cámaras de Alejandro Carrillo para Sur Noticias, Paulina Pucha.